Ahora sí, estamos metidos de lleno dentro del área de pensamiento estratégico. Le damos la bienvenida a Daniel Martínez. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, Javi. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Gracias por recibirnos en este momento. Vamos a robarte unos minutos de tu tiempo para que nos cuentes el trabajo que han abordado dentro del área de pensamiento estratégico. En esta ocasión vamos a hablar de Smart Cities o ciudades inteligentes. Contanos un poco por qué desde el área se enfocaron en este trabajo tan particular y que tiene que ver obviamente con las ciudades, entiendo yo, que ya estamos viviendo en algunas y las ciudades del futuro, ¿no? Sí, sí. Un poco el tema del COVID aceleró todo un proceso que veníamos viendo y que veníamos analizando, pero básicamente lo que, donde se enfoca el tema de Smart City es en la aplicación de tecnología que hace más eficientes las ciudades. En este caso es la capacidad de computación y lo que se llama Big Data o la capacidad de procesamiento de muchísimos datos. Y por otro lado, todo lo que se llama Internet de las cosas o inteligencia artificial o las máquinas inteligentes, que también son tecnologías que cada una, por su lado, independientemente, van aportando y hacen a que uno, combinando esos factores, se llegue a lo que es Smart City o ciudades inteligentes. Y lo que buscamos desde el área de pensamiento estratégico es ver el punto donde se encuentran, el punto de intersección de lo que es la búsqueda de la eficiencia de las ciudades y el servicio a las personas, con hacia dónde viene la construcción y desde dónde puede aportar la construcción y desde dónde podemos maximizar esa eficiencia, digamos. Ahora nos vamos a meter de lleno en eso que vos marcás, que es desde dónde o hacia dónde puede apuntar la construcción dentro de este ámbito de las ciudades inteligentes. Pero me gustaría un poco, porque he repasado brevemente el trabajo que han realizado y ustedes se centran en que son los ciudadanos, son las personas, aquellos que van a ser, digamos, el corazón, el eje de las ciudades inteligentes. ¿A qué se refieren con esto? Sí, un poco lo que uno busca con la eficiencia de la ciudad es básicamente beneficiar al ciudadano. Y el ciudadano es el origen y el destino de una Smart City. De alguna forma el ciudadano es el disparador de sus necesidades y por otro lado es el destinatario de todos estos servicios. ¿Por qué el disparador? Y porque es el que te plantea las necesidades. Hoy por hoy toda sociedad moderna plantea una eficiencia, plantea una gestión sostenible por parte de los gobiernos, el aprovechamiento inteligente de los recursos, excelentes niveles de servicios y obviamente transparencia en la gestión. Y todas estas tecnologías que te mencionaba anteriormente, el internet de las cosas, el big data, la inteligencia artificial y hasta incluso lo que es la ciberseguridad, de alguna forma se combinan, se tienen que combinar para darle al ciudadano todos esos requerimientos que tiene hoy en día. Y sin duda, hoy por hoy lo que es la construcción es donde más tenemos que apuntar, que aporte hacia lograr las herramientas necesarias para lograr esta situación de beneficiar al ciudadano con las herramientas modernas. Claro, a ver, esto te quería preguntar, Daniel, estos ítems que vos estás mostrando, estas referencias, hablamos de temas muy importantes y que hoy están en boga, como el big data, la internet de las cosas, de algún modo se tienen que cohesionar, se tienen que unir. ¿Vos creés que es la construcción el vector para darle forma y poder reunir finalmente a todos estos parámetros? Sin duda, porque estos cuatro pilares que son el internet de las cosas, el big data, la inteligencia artificial y la seguridad, dependen de canales que de alguna forma dependen de la construcción. Por ejemplo, el internet de las cosas y el big data se tienen que combinar con la inteligencia artificial y todo eso requiere, por ejemplo, de comunicación. Y estas comunicaciones, ¿qué son en términos físicos? Una fibra óptica que pasa por la avenida de tu barrio. Ese es donde aporta la construcción. Puntualmente yo aporto en el área de pensamiento estratégico desde el sector del agua y del saneamiento. En ese caso, hoy por hoy, lo que se viene, o lo que es requisito en una ciudad inteligente, es tener que el ciudadano esté emponderado respecto de los servicios que recibe. Y en agua, ¿cómo está emponderado? Y conociendo su consumo, pudiendo acceder a un excelente nivel de servicio. ¿Cómo aporta la construcción hacia esa inteligencia de la ciudad? Y, por ejemplo, hoy por hoy, el servicio de agua en todo el país solo está medido en un 30% de las conexiones. La construcción puede aportar a llevar ese nivel a términos aceptables. Hoy por hoy, la mayoría de las ciudades están con niveles de medición en las conexiones menores al 50%. Son raras o excepciones las ciudades que superan ese porcentaje. El tema de sectorizar las redes. La sectorización de redes se tiene que hacer con una reconstrucción o una reingeniería de las redes que fueron pensadas por una realidad de hace 100 años atrás y que, bueno, nos deja en esta situación. Aparte, algo muy interesante que vos estás mostrando, después me gustaría indagar un poco más en lo que se llama Water Analytics. Vos lo mencionás así en este trabajo. Es que es muy importante para el usuario, a mí, por ejemplo, me parece bárbaro, tener información constante del consumo que estamos realizando y que es algo que no tenemos no solo en el agua, no lo tenemos en el consumo de nuestra energía eléctrica, en el gas y en otros asuntos. Bueno, nos permite ser realmente eficientes, ¿no? En el uso, si tenemos la idea de lo que estamos consumiendo, si tenemos parámetros. Pero bueno, vos lo mencionás. Ese trabajo está enfocado en tratar de dar información para poder comenzar a generar un desarrollo, una revisión de, en este caso, vos lo mencionás, en nuestra red de agua. No sé, imagino cómo hacer la propuesta a través de sensores para poder tener un poco más de data y que esa información vaya a lo que llamamos big data. Sí, de alguna forma es como lo mencionás. Nosotros siempre invitamos, cada vez que tenemos una oportunidad, invitamos a la gente a que entre al sitio de APE dentro del sitio de la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros, a medida que vamos cerrando temas o alcanzando algún informe, aunque sea parcial, lo vamos publicando, lo vamos publicando a veces como noticia o a veces como un informe parcial que va, digamos, avanzando o aportando lo que fuimos investigando. En eso, sin duda, lo que es Smart City empondera al ciudadano. Vos imaginate que vos teniendo un medidor en tu casa podés ir viendo o calculando permanentemente el monto que vas a tener que pagar a fin de mes. Por otro lado, imaginate que vos dejás un número de teléfono celular y te puede llegar un WhatsApp o un mensaje diciéndote que, ojo, que mirá que mañana cortamos el agua porque hay un mantenimiento. O en tu red se registra baja presión porque hay una fuga a cinco cuadras de tu casa y que vos ni siquiera te enterás porque no pasás por esa zona. Entonces, el tema de sectorizar las redes, de poner macromedidores y micromedidores te va a permitir hacer una administración eficiente al recurso. Seguramente todos los oyentes que ven esta nota han escuchado que aproximadamente más del 50% del agua que se produce se pierde, está submedida. Básicamente, ¿dónde se pierde? Y parte se pierde en las redes porque hay que renovarlas y hay que hacer planes de inversión y parte se consume o se pierde posterior a la conexión. Pero eso, hoy por hoy, al no tener medido, no se sabe, son especulaciones. Entonces, lo que proponemos es, Mirá, no sé, Buenos Aires, la dividís en cinco o diez distritos que son más manejables en términos de redes. Es decir, mirá, cada distrito que tenga 10 kilómetros cuadrados y toda el agua que entra a ese sector la medís, que ingrese por 10 o 15 intersecciones, pero le ponés macromedidores. Y después ponés medidores en todas las conexiones. Y después comparás. Eso es administrar inteligentemente un recurso. Y es desde ahí donde la construcción, sin duda, puede aportar. ¿En qué punto estamos parados, Dani, respecto del trabajo que ustedes hacen y de lo que se puede aplicar? Porque uno tiene que entender que, obviamente, la coyuntura siempre termina atentando a los buenos trabajos que uno desea que al 100% se puedan ejecutar, pero tal vez quedan un poco retraídos por la realidad. ¿Dónde crees que estamos posicionados? ¿Y cuál sería el momento ideal? O si ya hemos arrancado, ¿en qué situación estamos? ¿Cuánto tiempo crees vos que demoraría un proyecto como el que vos estás planteando de Water Analytics? Es decir, de poder entender y de volver a desarrollar nuestra red de agua para que sea más eficiente. Sí, sí. Uno creo que, como todo proyecto, tiene varias formas de encararlo y de aplicarlo. Uno es de alto impacto, que requeriría a lo mejor un aseguramiento de niveles de inversión que hoy por hoy a lo mejor no estaríamos en condiciones de asegurar. Pero sí consideramos, y nuestras propuestas abarcan desde pequeñas cosas que se pueden ir estableciendo o regulando y que no son de gran costo económico. tranquilamente uno puede establecer, decir, mira, toda nueva conexión de agua va con medidor. Quizás a medida que va avanzando el servicio o se va renovando la conexión, porque el usuario que a lo mejor renueva su casa dice, mira, estoy teniendo problemas, no tengo la conexión como quiero, pero le pide a su prestador que se la renueve, que el regulador le diga, mira, toda renovación de conexión va con medidor. Esa es una forma gradual de hacerlo. Y a medida que vos vas determinando que la red es susceptible de una renovación, también decir, mira, esta renovación se hace bajo el paradigma de sectorización. Decir, mira, vamos a renovar 10 cuadras de cañería sobre Avenida Alberdi. Perfecto. Esa renovación que se haga ya con macromedidores y con el esquema de sectorización. Te cuesta un poquito más. Obviamente, a lo mejor te termina en costo siendo un 5% más la obra, pero ya dejas algo planteado que ese sobrecosto, si querés llamarlo, se ahorra en el primer año. Se ahorra en el primer año. Se termina amortizando muy rápidamente. Con menores pérdidas de agua. Con menores pérdidas de agua. Entonces, y se vuelve más eficiente. Porque, digamos, el tema es que no la midas al agua, no quiere decir que no la estemos pagando como ciudadanos. Porque ese agua que en la planta potabilizadora, valga la redundancia, tienen que potabilizar, requiere insumos químicos, requiere energía, requiere cloro. ¿Para qué? Para que el usuario final no lo consuma en términos efectivos. Pero en el costo total de la sociedad lo terminamos pagando. Ya sea en forma directa con la tarifa en aquellas empresas que no son subsidiadas o en forma indirecta con el destino de algún impuesto o de algún ingreso del Estado para subsidiar al prestador cuando ese destino podría ir hacia otra cosa que se necesita más. Si uno administrara el agua eficientemente. Hay un tema muy importante que me gustaría consultarte en este momento. Dentro de estos pilares vos mencionaste la ciberseguridad. Nosotros brindamos información en este caso por ejemplo dentro de tu expertiz respecto de los consumos que hacemos en el caso del agua toda esa información viaja. ¿Cómo se trata o cómo se trabaja para que esos datos queden asegurados para que uno pueda mantener su privacidad respecto de la información que se manipula? ¿Cuáles son las herramientas necesarias dentro de este ámbito? Sí es un tema clave que digamos los reguladores y los gobiernos van a tener que discutir seriamente porque uno al enchufar todos los aparatos estos hacia prestadores uno de alguna forma está dando información sensible de consumo de preferencias hemos estado al tanto de noticias respecto de lo que es redes sociales y como por ahí nuestro perfil entre comillas privado después se usa para noticias tendenciosas o fake news o para modificar conductas ¿no? modificar conductas exactamente entonces en ese sentido tiene que haber digamos uno de los pilares de la smart city es la ciberseguridad que es algo que digamos tiene que discutirse a nivel si querés metropolitano porque vos de alguna forma para hacer uso de eficiente de los recursos las autopistas de información deberían ser comunes para el servicio de energía eléctrica para el servicio de agua para el servicio de internet deberíamos usar digamos las mismas autopistas de información los mismos servidores y eso es una gran discusión tecnológica que bueno que la cámara aporta desde su lugar y podrá hacerlo pero la definición se tiene que tomar a nivel metropolitano vamos a usar esta tecnología pero sin duda es una cuestión necesaria es la ciberseguridad para proteger los datos del ciudadano que no se le vuelva en contra lo que en definitiva es lo que alimenta la smart city lo que justifica la smart city lo último que te quiero preguntar Dani en qué posición está la Argentina hoy si querés podemos mencionar a Buenos Aires tal vez la ciudad capital la más destacada respecto del mundo y tal vez cuáles son las ciudades hoy por hoy que están más avanzadas dentro de este ámbito que se las puede considerar ciudades inteligentes o ya muy avanzadas en el trabajo de su inteligencia en cuanto a ciberseguridad vos lo mencionabas en cuanto a la información que manejan el big data y la internet de las cosas Mirá en lo que es el servicio de agua y saneamiento hay diferentes realidades de acuerdo al segmento vertical en que te enfoques tenés ciudades como por ejemplo Mar del Plata que el servicio de agua y saneamiento lo tiene muy avanzado y está en un programa de ciudades sostenibles Buenos Aires va teniendo aspectos que de alguna forma vos podés decir son atributos de ciudades inteligentes vos ves el metrobús el servicio las alertas por celular pero dependiendo de qué enfoque o de en qué barrio te pares puntualmente en Buenos Aires las ciudades que de alguna forma son líderes en este sentido nosotros desde el área de pensamiento estratégico estamos analizando Santander en el servicio de agua y saneamiento Valencia que está totalmente medida y con automatismos en todas sus plantas y con telegestión hoy por hoy el servicio de agua y saneamiento en la República Argentina ante digamos la realidad y los problemas que van surgiendo estás en una etapa si querés de análisis descriptivo de tratar de analizar qué pasó a partir de ahí uno se plantea por qué pasó eso y se llega a un análisis de diagnóstico digamos y eso es donde estás parado hacia dónde apuntan las Smart City a tener el máximo de inteligencia y el máximo de eficiencia al mismo tiempo y qué es eso y tenés toda la inteligencia artificial digamos máquinas y datos el Big Data alimentando esas máquinas para determinar cuál es la decisión a tomar y la acción a tomar para evitar un problema por ejemplo si vos tenés un pronóstico de clima que va a haber un pico de ola de calor hacia el fin de semana tenés que ir adaptando las cisternas y los niveles de presión sabiendo que vos el pico de consumo lo vas a tener en cinco días que va a ser el pico de temperatura entonces las decisiones que va tomando la inteligencia artificial en función de esos datos alimentados de clima de historial de consumo de los ciudadanos y a su vez del comportamiento que ha tenido la red bajo esas condiciones hacen que esa decisión se vaya tomando muy interesante la verdad Daniel para hablar muchísimo estamos en ese camino trabajando obviamente cuesta pero lo importante es que ese norte ya esté marcado para ser cada vez más eficientes en el desarrollo y en las propuestas que ustedes ya han volcado a través del área de pensamiento estratégico así que espero volver a conversarlo con vos en cualquier momento que este trabajo obviamente se va mejorando año tras año y se va optimizando es así porque estamos en una evolución constante así que me gustaría en cualquier momento volver a conversarlo efectivamente día a día nosotros vamos publicando cosas y estamos difundiendo estos trabajos y como te decía hace un rato lo importante es empezar empezar por las decisiones que tenemos a mano eso lo construimos todos los días y después la tarea de difusión y de aporte que cada uno puede hacer desde su sector claro que sí Daniel gran abrazo gracias por tu tiempo y nos estamos reencontrando en cualquier momento listo un abrazo hasta luego adiós adiós adiós